Además de utilizar la figura del iceberg para comprender las distintas modalidades de la violencia de género también te recomendamos que pienses a la violencia de género como una escalera como un proceso en el que poco a poco se van subiendo peldaños y que al cabo de un tiempo sin darte cuenta pues te ves completamente dentro de ella A mí me gusta mucho como la socióloga Carmen Ruiz Repullo explica este proceso de la escalera de la violencia de género en la adolescencia a través de la historia de Pepa y de Pepe que como ya sabéis la hemos mencionado en el anterior bloque y que os animamos a que consultéis A través de esta historia Carmen Ruiz Repullo expone como en cada uno de estos peldaños se van ejerciendo distintos tipos de violencia y en los que la persona que las está sufriendo a veces no es capaz de identificarlo Y se puede comenzar en el primer escalón pues abandonando las amistades vamos subiendo otro escalón y vamos permitiendo el control de nuestras redes sociales o de nuestras contraseñas vamos subiendo otro escalón y comenzamos a abandonar nuestros espacios propios y podemos terminar este proceso, esta escalera pues con la realización de prácticas sexuales no deseadas o con otro tipo de violencia física Por eso es muy importante que como docente intervengamos en cuanto identifiquemos violencia en los primeros peldaños porque a medida que vamos subiendo va a ser más difícil salir de la situación y atajarla Pero también es preciso que no siempre pongamos el foco en la persona que está sufriendo la violencia de género sino que también llevemos el foco a la persona que la está ejerciendo que es el principal responsable y que por tanto es él quien tiene que cambiar su conducta En el siguiente bloque os vamos a hablar también sobre cómo podemos actuar como docentes ante casos de violencia de género